Buenas tardes, bienvenidos a Compacto Económico. Muchas gracias a Mati López Boutique, que me asesora en la imagen y me viste, y a Sonia Riquelme, Salón de Belleza. La aseguradora Tayyid cuenta con una estrategia para la expansión y consolidación de los microseguros a través de las cooperativas. Está fortalecido, pero no solamente está fortalecido, lo vamos a fortalecer más. Este en particular y también otros productos, también dentro de los microseguros que estamos pensando, poner a disposición de todos los socios de las diferentes cooperativas, porque el microseguro tiene la particularidad que generalmente toca temas muy sensibles, como el tema de salud, funerarias, etcétera, que son los que realmente necesitan y en los momentos realmente difíciles. Y esos son los momentos que nosotros queremos estar con los asociados de todas nuestras cooperativas amigas. Breve pausa y seguimos con más noticias aquí en Compacto Económico. Es momento de elevarte con un crédito medalla. Alcanza eso, ¿qué más querés? Crédito Levate Hoy. Aprobación inmediata hasta 10 millones de guaraníes. Medalla, tu cooperativa. Líder en educación financiera. Protección económica a la mujer en su etapa de maternidad y lactancia. Fue el tema enfocado en la charla organizada por la FECOPAR. El tema se centra principalmente en las garantías que consagra la nueva ley 5508 para las mujeres trabajadoras, tanto del sector público y del sector privado. Esta ley tiene nuevos derechos que se consagran, especialmente en el tema de la movilidad de la mujer durante dos años. También la extensión del permiso de maternidad, que anteriormente era 12 semanas a 18 semanas. Y también el subsidio, ¿verdad?, que aumentó de un 50% a un 100%. La cooperativa Upacaraí realizó el lanzamiento oficial de Lácteos Upacaraí, su nueva planta procesadora de productos derivados de la leche. El acopio del producto de leche son todos socios y prácticamente vecinos de la ciudad de Upacaraí, tanto de Pirayú, Aregua y Upacaraí. Estamos recibiendo como 800 litros de leche en forma semanal. Se distribuye en la producción de lácteos, en la producción de yogur, en la producción de leche pasteurizada y en la producción del queso. La casa donde soñás vivir está a tu alcance con la CEU, porque ahora puedes acceder a los nuevos créditos para la vivienda con fondos de la AFD, para financiar la compra, construcción o remodelar tu casa propia. La clínica odontológica y estética brinda un servicio integral, además de ofrecer atención a domicilio a través de un móvil. Para la clínica móvil estamos innovando un nuevo número de línea alta, que es el 021 32 64 927. La persona nos llama directamente, estamos al servicio a las 24 horas y le hacemos el servicio. Si es un área capital, entre un poquitito, que no nos va a llevar por ejemplo 3 a 4 kilómetros, el servicio es totalmente gratuito. Solamente ya el paciente va a pagar por el tratamiento, de urgencia para pacientes que no pueden moverse, que no pueden llegar a la clínica por A, B, C motivos. Del 18 al 26 de noviembre, se desarrolló una edición más del CADAM Motor Show, con la destacada participación de la empresa Automotor. Se impone un evento como este que para nosotros es muy importante, ya que la CADAM aglomera a los importadores de 0 kilómetros más importantes del Paraguay, y con el afán de alentar un poco a la gente a seguir a comprar estos vehículos 0 kilómetros, y dejarse un poco de la importación de usados que muchas veces va en contra del medio ambiente y también de la seguridad de las personas. Por eso es que este afán nos une acá en la CADAM, ¿verdad? En este momento nada más que estamos promocionando lo que ya tenemos y que están en oferta los modelos 2017, que tienen que ir, así que antes de que empiece el año que viene, estamos con esas promociones, ¿verdad? Y tenemos un vehículo para cada etapa de la vida de la persona. Última pausa. En segundos estamos con más de empresariales. Lo sabes desde siempre, cuando pasás tu cabal, pasan cosas buenas. Comercial El Cacique organizó un desfile de mascotas para agasajar a todos sus clientes, quienes pudieron disfrutar de un grato momento. Desfile de mascotas, show, vamos a tener exposición, van a venir también la gente del servicio agropecuario, van a hacer una exposición de perros entrenados, en obediencia y un montón de premios, desde camita, balanceado, todo aquello que podamos brindarle a los animalitos para el confort y el bienestar. También ofrecemos vacunaciones gratuitas con apoyo de la gente del servicio agropecuario de La Remonta. Como le dije, es una forma de homenajearle a nuestros apreciados clientes. Esto fue todo por hoy. Nos encontramos mañana en nuestro horario de lunes a viernes a las 17 horas. Muchas gracias por acompañarnos.